El transporte público rechaza las pretensiones del Ministerio de Obras Públicas y aumentar la tarifa de los peajes, ya que esto conllevaría un aumento en el peso de los pasajes de varias provincias del país, entre ellas San Cristóbal, ya que un eventual incremento incluiría el peaje de la autopista 6 de noviembre. El presidente de la Confederación Nacional de Unesaciones del Transporte, CONATRA, Antonio Marte, afirmó que si el gobierno decide aumentar el peaje, los transportistas se verán obligados a traspasarlo a los usuarios y subir los precios del pasaje. Hay caimones que pagan entre 800 y 900 pesos diarios de peaje. Es lógico que si el gobierno aumenta el peaje, los pasajes también suban, manifestó Marte. Marte hizo un llamado a los ciudadanos del país para que apoyen a CONATRA y rechacen el alza del peaje, para que los transportistas no tengan que aumentar el precio del pasaje a los usuarios. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias.